Música Bendecida tarde queridos hermanos en Cristo Jesús Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Hoy la Iglesia celebra la Inmaculada Concepción de Nuestra Santísima Virgen María Ella llena de gracia y pura Ella en el instante de su nacimiento Antes, en el parto y después del parto Ella es la Virgen pura y llena de gracia Iniciemos todos con mucha fe, con mucha devoción Con un corazón lleno de amor y devoción a Nuestra Reina del Cielo Vamos a dedicarle en esta solemnidad estos misterios gozosos Para que sea ella con su alegría y con su amor La que nos envuelva, la que nos abrace En esta gran solemnidad Iniciamos todos colocando nuestras intenciones Ustedes que están allí Allí en el silencio Desde sus casas Desde sus trabajos En los vehículos Desde donde nos sintonizan La 101.7 y la 95.7 Nuestra Reina del Cielo Hoy vamos a darle ese amor Esa devoción a ella A ella que es la Madre de Dios Y que es nuestra Madre Por eso, mirémosla con mucho amor Con mucho fe Con mucha Con mucha devoción Iniciamos todos diciendo Por la señal Ave María Prísima Sin pecado original Concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En compañía de nuestra Virgen Santísima Hoy 8 de diciembre Que estamos celebrando La Inmaculada Concepción Vamos a darle gracias a Dios Y a esa Santísima Virgen María Que siempre nos acompaña Que no nos suelte de la mano Que coloquemos todas nuestras intenciones En sus manos Para que se las lleve a su Hijo Que le pide un hijo a una madre Que no lo haga O que nos pide un hijo A nosotras las madres Que nosotros No le ayudemos a nuestros hijos Siempre y cuando Sea para el beneficio de nuestros hijos Recordemos que Hoy es día de precepto Hoy debemos ir a la Santa Eucaristía Porque estamos celebrando La Inmaculada Concepción Vamos a pedirle perdón al Señor Por todos nuestros pecados Para que tengamos Un corazón arrepentido Y quede limpio Para que el Señor pueda Nacer en nuestro corazón Porque en este mes Donde nos preparamos Para que el Señor Nazca el 25 de diciembre Pues vamos a sacar Todo aquello que no nos sirve Y que sea el Señor El que reine en nuestros corazones Que podamos ser la luz Que podamos ser la luz Para aquellas personas Que tienen oscuridad Le decimos Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento De todos los pecados Que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos He ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente No volver a pecar Y confío que por tu infinita misericordia Me has de conceder El perdón de mis culpas Y me has de llevar A la vida eterna Amén Señor Creo Pero aumenta mi fe La fe de mi familia La fe de tu familia Y la fe del mundo entero Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos Y a muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Colocamos aquí En el altar del Señor Todas nuestras intenciones Vamos a colocarle A todos los enfermos Para que sea ella Mamita María La que interfiera Ante ti Jesús Para que tú Que todo lo puedes Pase su mano sanadora Por cada uno de ellos Para que les des Señor El alivio Para que les des Señor La sanación Para que Señor Los liberes De toda enfermedad Y para que consueles El corazón Y ayudes A cada una De esas personas Que está junto a ellos Cuidándonos Te pedimos Mamita María Por la Santa Iglesia Católica Por la salud Y las intenciones Del Papa Por nuestros obispos Por nuestros sacerdotes Por los religiosos Las religiosos Y para que a través De tu santa protección Hayan cada día Más y más Devociones Al sacerdocio Para que hayan Virgencita En la Iglesia Muchas personas Muchas personas Que quieran Cada día Abrirle el corazón A tu amado Hijo Jesús Nos colocamos A nosotros Que estamos aquí En casa de oración Virgen María De Jerusalén Colocamos Nuestra familia Todos los que están Dentro y fuera De Venezuela A todas las personas Que hoy Celebran la vida Y colocamos Señor A esas personas Que están privadas De libertad A los que hoy Están agonizando En este momento Virgencita Para que Como San José Ellos tengan Una santa Y buena muerte En tus brazos Y en los brazos De Jesús A todas las almas Del purgatorio Para que tú Las lleves De tu mano A esa gran murada Que les tiene preparado Su Hijo Tu Hijo Jesús Queremos colocarte Señor Estas dos grandes obras Y sobre todo Esas personas Que las crearon Como es Esta casa De oración Virgen María De Jerusalén Que sirve De refugio A tantas personas Y por radio natividad Para que llegue A muchos rincones De Venezuela Y del mundo entero Que sean muchas Las personas Que a través De estas ondas Puedan tener Un corazón Abierto A ti Si también Vamos a colocar A todos Aquellos niños Que hoy Por primera vez Recibieron En la Santa En nuestros corazones Madre de Dios Y de Dios Y madre nuestra Permítenos reparar Con nuestra vida Por tantas ofensas Cometidas Contra Tu inmaculado corazón Virgen Virgen inmaculada Rosa mística En honor De tu divino Hijo Nos postramos Delante de ti Implorando La misericordia De Dios No Por nuestros Méritos Sino Por la bondad De tu corazón Maternal Concédenos Ayuda Y gracia Con la seguridad De que tú Nos escuchas Con la seguridad De que tú Nos proteges De que tú Nos llenas De tu amor De tu bondad De tu misericordia Y que nos bendices Y nos llenas De tu gracia Sobre todo En este momento De oración En que te veneramos Como nuestra Reina del amor Nuestra reina Del cielo Amén Amén Como hoy estamos De fiesta Con la Santísima Virgen Estamos contemplando Los misterios De gozo Es el gozo De la Santísima Virgen María En el primer misterio Contemplamos La encarnación Del Hijo De Dios Pedimos Como fruto De este misterio Vivir el proyecto De Dios Para nosotros El ángel Entrando Le dijo Alégrate Llena de gracia El Señor Está contigo Ella se turbó Por estas palabras Y se preguntaba ¿Qué significaría Aquel saludo? El ángel Le dijo No temas María Porque has hallado Gracia Delante de Dios Vas a concebir En el seno Y vas a dar a luz Un hijo A quien pondrás Por nombre Jesús Esto es Palabra de Dios Te alabamos Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María es Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado Original Concedido Oh Jesús mío Perdona Nuestros pecados Líbranos Del fuego Del infierno Y lleva Al cielo A todas Las almas Especialmente A las más Necesitadas De tu divina Misericordia Amén Ave 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 Maria Ave 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 Maria Ave 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 Maria Ave 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 Maria En el segundo misterio contemplamos la visita de Nuestra Santísima Virgen a su prima Santa Isabel. En este misterio pedimos como fruto de este misterio dejar la comodidad para ir a servir. Sí, pongámonos en camino al servicio de aquellos hermanos que nos necesitan. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamando con gran voz dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Palabra de Dios, Gloria a ti Señor Jesús. Rosa mística, Madre de Jesús, Reina del Santo Rosario y Madre de la Iglesia, del Cuerpo Místico de Cristo. Te pedimos que concedas al mundo, rasgado por las discordias, la unidad y la paz y todas aquellas gracias que puedan cambiar los corazones de todos tus hijos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Amén, María purísima. Sin pecado divinal concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas. Especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sea la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. En el tercer misterio contemplamos el nacimiento del Hijo de Dios en Belén en un pesebre. Pedimos como fruto de este misterio imitar la humildad y pobreza de Jesucristo. Estando en Belén le llegó el día en que debía dar a luz a su hijo y dio a luz a su primogénito. Lo envolveó en pañales y lo acostó en una pesebrera porque no habían hallado lugar en la posada. En la región habían pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar a sus rebaños. El ángel del Señor se les apareció y los rodeó de claridad la gloria del Señor. El ángel les dijo, no teman, hoy ha nacido para ustedes en la ciudad de David un Salvador que es Cristo nuestro Señor. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Rosa mística, reina de los apóstoles, haz que alrededor de los altares eucarísticos surjan muchas vocaciones sacerdotales y religiosas para difundir con la santidad de su vida y con el celo apostólico el reino de tu Hijo Jesús por todo el mundo. Derrama sobre nosotros tus gracias celestiales. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Oh María concebida sin pecado original, ruega por nosotros, que recurrimos a ti. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, 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 ave María. En el cuarto misterio de gozo, contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo. Pedimos como fruto de este misterio, ofrecernos en cuerpo y alma a Dios. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dicen en la ley del Señor. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyente Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyente Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyente Jesús. Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María En el quinto y último misterio Contemplamos al niño Jesús Perdido y hallado en el templo Pedimos como fruto de este misterio Conocer mejor nuestra fe católica Cuando Jesús cumplió doce años Fueron todos allá Como era costumbre en esas fiestas Pasados aquellos días Volviendo a casa El niño Jesús se quedó en Jerusalén Sin que sus padres se dieran cuenta Al buscarlo entre los parientes y conocidos No lo encontraron Así que regresaron a Jerusalén Para buscarlo allí Al cabo de tres días Lo encontraron en el templo Sentado entre los maestros de la ley Escuchándolos y haciéndoles preguntas Y todos los que le oían Se admiraban de su inteligencia Y de sus respuestas Esto es palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús Oh María Rosa Mística Madre de Jesús Y también Madre nuestra Tú eres nuestra esperanza Fortaleza y consuelo Danos desde el cielo Tu maternal bendición Amén Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los hijos De los hijos Amén Ave María Purísima Sin pecado Y en la concedida Oh Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce e inmaculado corazón de María Sé la salvación del alma mía Oh María concebida sin pecado original Que recorremos a ti Amén Ave, 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 ave María Ave, 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 ave María Virgen Purísima y Castísima Antes de su santísimo parto Haceros mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Virgen Purísima y Castísima En su santísimo parto Haceros mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y obras En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Virgen Purísima y Castísima Después de su santísimo parto Haceros mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Saludamos a la Santísima Virgen María Hoy en el día De la Inmaculada Concepción Vamos a colocar a todos esos niños Que recibieron por primera vez En la Santa Eucaristía En su primera comunión Para que la Santísima Virgen Siga de la mano De cada uno de ellos Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, vida, luzura y esperanza nuestra Dios te salve Y a ti llamamos los desperrados hijos de Eva A ti suspiramos viniendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues, Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este desvierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, alabamos y suplicamos a nuestra Reina del Cielo, ella que es Virgen y pura, con estas letanías diciendo, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, Madre del Creador, ruega por nosotros, Madre del Salvador, ruega por nosotros, Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros, Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros, Virgen Poderosa, ruega por nosotros, Virgen Clemente, ruega por nosotros, Virgen Fiel, ruega por nosotros, Espejo de Justicia, ruega por nosotros, Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros, Vaso Espiritual, ruega por nosotros, Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros, Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros, Rosa Mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de Marfil, ruega por nosotros, Casa de Oro, ruega por nosotros, Arca de la Alianza, ruega por nosotros, Puerta del Cielo, ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros, Ayuda de los Migrantes, ruega por nosotros, Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros, Reina de los Profetas, ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros, Reina de los Mártires, ruega por nosotros, Reina de los Confesores, ruega por nosotros, Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros, Reina de todos los Santos, ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina asunta al cielo Ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Tenis en tu orden Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Y nos consagramos Al inmaculado corazón de María Todos colocando el nombre Yo 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 Pecador infiel Renuevo y ratifico Hoy en tus manos Oh Madre Inmaculada Los votos de mi bautismo Renuncio a Satanás A todas sus presunciones Y a sus obras Y me entrego enteramente a Jesucristo La sabiduría La sabiduría encarnada Para llevar mi cruz Siguiendo sus pasos Todos los días de mi vida Y serle fiel De ahora en adelante En presencia de la corte celestial Te escojo en este día Como mi madre y señor Me consagro a tu corazón inmaculado Y te entrego Y te entrego como esclavo Mi cuerpo, mi mente y mi alma Todos mis bienes Tanto interiores como exteriores Y aún El mérito de todas mis buenas obras pasadas Presentes y futuras Particularmente Te consagro a mi familia Otorgándote todo el derecho De disponer de mí Y de todo lo que me pertenece Según sea de tu agrado Para la mayor gloria de Dios En el tiempo y la eternidad Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día Alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes, Madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado original Concebido Hemos finalizado el Santo Rosario Hoy en la celebración de la Inmaculada Concepción Recordemos que a continuación La Santa Eucaristía Hoy es día de precepto Para todos aquellos que no han ido a la Santa Eucaristía Y que es el culmen de toda oración Hoy estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección del Administrador Ave María de Rosalén Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Feliz y bendecida noche para todos